Mata el Larga ¿Estás grabando llave? Si Aquí va Julito ¡Mata el Larga! ¡Mata el Larga! ¡Mata el Larga! ¡Ya está bien! Por eso hay que hacerlo con la venida de... ¡Ya! ¡Claro! ¡Mata la experiencia! ¡Claro, tirale! Esto, no sé yo, con tu edad Venga, tírales, tírales ¡Rogando, hazlo! ¡Mortal pa' atrás! ¡Mortal pa' atrás!